La sensual chica del clima de hoy, Janet García, no para de romper corazones a diestra y siniestra. Esta vez lo hizo en pleno programa pues, al puro estilo de enamorándonos, eligió a un admirador para tener una cita, bateando a otros dos que peleaban por su atención. Todo ocurrió durante la cápsula La pareja ideal, en la que Janet García permaneció con los ojos cubiertos mientras tres candidatos trataban de conquistarla con su mejor táctica de ligue para lograr tener una cita con ella. El primero de ellos, Manuel, le contó lo que él llamó un cuento-poema, en el que relató la historia de una manzana que buscaba llegar alto, pero aquello que buscaba estaba en su interior. El segundo participante, Adolfo, le cantó una tierna canción de su autoría y el tercero, David, le recitó un poema y demostró sus habilidades como bailarín. Yannet García eligió a David, quien aseguró que haría pasar a Yannet un día muy divertido e inolvidable. Sin embargo, la chica del clima no quiso dejar a los demás participantes tristes y alborotados por lo que les agradeció por haberle mostrado sus talentos y se despidió de beso y abrazo de cada uno. Todo se descontroló cuando Adolfo, quien parecía el más tranquilo, no desaprovechó el momento en el que Yannet se despedía de su compañero para bajar la vista y admirar en primera fila los atributos de Yannet, lo cual quedó grabado para la posteridad. Por si fuera poco, el mismo concursante quiso volver a ver el trasero de Yannet algunos segundos después, sin embargo, no se había percatado de que la conductora ya se había retirado de ahí, por lo que fue notorio su desconcierto al querer mirar hacia el mismo ángulo y ver que el sueño había desaparecido. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.